El Ayuntamiento de Santander ha puesto en marcha los horarios de verano en el TUS, con refuerzo a los autobuses con destino a las playas de la ciudad y las líneas nocturnas, para adaptarse a las demandas de transporte en periodo estival y ofrecer el mejor servicio a santanderinos y visitantes. Los principales cambios del horario de verano, que se aplica desde el 1 de julio al 30 de septiembre, están dirigidos a dar un mejor servicio de transporte a la zona de las playas y a ajustar otras líneas en las que se produce un descenso de usuarios. Es el caso de las líneas 3 y 4, que establecen una de sus cabeceras en el intercambiador del Sardinero. Como otros veranos, en estos meses se amplían los recorridos de varias líneas, como las 14 y 17, la 5C1 y la 5C2. En el caso de la línea 14, Plaza Estaciones, Valdecilla y General Dávila, se prolongará hasta la Playa de los Peligros. Las líneas 5C1 y 5C2 llegarán hasta la Plaza de Italia en todos sus servicios, tanto entre semana como fines de semana y festivos. Por lo que respecta a la línea 17, que da servicio al área de San Román, los fines de semana y festivos, las rutas con destino a Ciriego, se prolongarán en algunos horarios para llegar hasta la Virgen del Mar. Y también, como otros veranos, en los meses de julio y agosto, estará en servicio la línea 15 entre las estaciones y el Camping de Mataleñas. Además, se refuerzan también los servicios nocturnos, de tal manera que en julio y agosto las tres líneas que circulan durante la madrugada funcionarán a diario. Los trayectos y horarios de verano están disponibles en la página web del TUS, www.tussantander.es. Además, se han editado folletos con los horarios de verano disponibles en la oficina del TUS, en la oficina de turismo de los Jardines de Péreda y en la oficina de atención al ciudadano del Ayuntamiento. Santander recuerda que el TUS opera con todas las medidas de prevención e higiene necesarias para su buen funcionamiento. Es obligatorio el uso de mascarilla y se aconseja el pago con tarjeta.